Mamá, ¿qué es lo que tienes en la barriga, la ves, no? El hijo. Y su madre le contesta, tengo un bebé que me ha regalado tu padre. El niño la mira con cara de susto, sale corriendo hasta donde está su padre y le dice, papá, papá, no le regales más bebés a mamá, se los come. ¿Es suyo aquel perro que me ha robado un trozo de carne? Sí, era mío, pero ahora trabaja por su cuenta. Roba por su cuenta. Por favor que vean Argentina, pero hago los chistecitos para reírnos un poco. Chistecitos de la que Argentina perdió, tenemos varios. Uno dice, recién fui a la panadería y sufrí una provocación, dice un argentino, fue a comprar pan. Un cartel decía, sanguchitos de pan árabe, dos por uno. Porque perdimos dos a uno. Pan árabe. Se ve al presidente de Argentina pensando en poner impuesto al pan árabe. Está con bronca que no ganaron. Hay otro que dice, faltan 1294 días para el próximo mundial. Mala onda. Porque siempre se dice cuántos días faltan, ¿no? Como que ya quedamos afuera, entonces ya estamos contando cuánto faltan. Cuatro años más y un poquito. No, si Dios quiere, pero yo estoy de Argentina. Que ganemos a México y a Polonia. Este también es bueno, dice, vendo televisión. 55 pulgadas, solo dos horas de uso. Comprovió el partido, perdimos y ya lo quiere vender. Hay una que dice así, si se dan una serie de resultados, nos cruzamos con Alemania en el aeropuerto. Porque Alemania perdió Japón. Bolivia esperó humildemente su momento. Bolivia. Hoy, después de cientos de años, tiene salida al mar. Se ve toda Argentina, mar de lágrimas. Malísimo. No, ni loco. Es para reírme, para no llorar, porque si no lloramos. Entonces prefiero reírme para no llorar. Saliendo del cine, se ve que habían salido los novios, fueron a ver una película. Salen y pasan, ¿está bien? Y de repente pasan, había una parrillada, ¿no? Y dice, querido, amor. Y le dice ella a él, que bien huele. Y él le dice, ¿quieres que volvamos a pasar? Muy tacaño. No he entendido la indirecta, quería comer algo. Si queremos, pasemos de nuevo. Dice, muchos cuando toman café no pueden dormir. La verdad, a mí me pasa al revés. Cuando estoy dormido, no puedo tomar café. Ser guapo es algo que llevo en la sangre. En la cara no, pero en la sangre sí. Estoy saliendo conmigo misma. Me llevo a comer, me compro ropa, me amo. Está bien, está bien. Se está consolando. Está bien, es bueno. Si te levantas a mediodía, te ahorras el dinero del desayuno. Sígame para más consejos de economía. Un hombre que odia a las mujeres es un misógino. Un hombre que odia a las mujeres es un misógino. ¿Cómo se llama la mujer que odia a los hombres? De abajo escribí, Paquita, la del barrio. No sé qué pasaba con Paquita. Ayer tuve una pelea con mi esposa y al final le dice que se pusiera de rodillas. ¿En serio, compadre? ¿Y qué te dijo? Salga de la cama, miedoso, sinvergüenza. Lo hizo poner de rodillas. Bueno. Dice, papá, ¿qué es la teoría de cuerdas? Esa es un perfume. Pregunta algo más fácil, hijo mío. Bueno. ¿Por qué se enfada mamá a veces? Le contesta. La teoría de cuerdas es una hipótesis científica y un modelo fundamental de física teórica que asume que las partículas suba a toma y... No sabía. Era más fácil contestar la teoría de las cuerdas. Eso es el chiste. ¿Qué es la teoría de cuerdas?